Amigos, gran partida va a ser esta. A ver, es griego, ¿qué dice? Qué horrible esto. La partida recién, horrible. Le quiero mandar saludos a alguien. Si no estuvo firmado, sí, a Miriam le mandó saludos. A Miriam. A todos los fans, a todas las críticas que me dieron, porque claro, jugando con Otero, ¿viste? Nadie tiene huevo para jugar con Otero. Escusa, excusa, escorpión. Nadie juega contra Otero. Le mandamos saludos a Pipi, Totti, todas muertas, a Lucre, a Stok, que da la feria. Para el que me dijo que le pongo trompitas, ¿viste? Sí, pongo un poquito de trompitas a veces. Para el que dijeron que el griego ponía trompitas, no sabemos por qué. Le voy a poner trompitas cuando ganes, va a ver. Muy bien, griego. Bueno, escorpión. Estoy frío todavía. Sí, sí, toda la vida. Está hielo. Se va a ver, trae que está bien. Es como Disney, que está congelado. Frío, frío, frío está. Bueno. Escorpión. Está todo bien, todo prolijo. Prolijo, bueno. Ponga las cosas. Ahí, bueno. Sí, sí, mamá. ¿Sale? ¿Salió? Si toques, maestro. Bueno, se termina. No sé, yo qué sé. Usted juega todo lo mío, como siempre. Dejame apretar porque te cobro ilegal. Yo te aviso ahora, a no llorar después. Estoy apretando bien. No venga con cosas raras, estoy apretando bien. Mirá. ¿Ya son todos? Bien, estoy apretando. ¿Y eso qué? No sé, estuve estudiando. Al tiempo eso es estudioso. Sí. A ver, rocate. Mirá, primero venía acá. Uh, qué lindo eso. La verdad es que me gustó. No sé si te gustó o no. Esto se va. Se va. Se fue. Se fue. Se fue. Y acá hay que abrir. Ah, bueno, abrimos. Ahí, ahora ahí. ¿Cómo habrá ahí? Ahí. Ahí ahora. ¿Cómo habrá ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Sigo? Siga. Sigo. Oh, bueno, está. Sigue, mirá. Mirá, muy bien. Eso ya mejor. Ya, y me meto acá. Ah, bueno, pero, ¿y eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé, no sé. Yo tengo que jugar algo. ¿Qué es eso? Viejo, ¿qué es eso? Yo tengo que jugar... No me deja jugar nada. No, no. ¿Está bien eso? Ah, no sé. ¿Parece que sabrá? Mira, vení acá. ¿Y qué es lo que estás amenazando ahí? Usted sabrá, usted sabrá, viejo. Nada. Y si te meto un caballardo ahí, primero me voy a enrocar. Por las dudas, ¿no? No, por las dudas. Y bueno, y acá, ¿cuál es el...? Me voy a enrocar. ¿Cómo es la...? ¿La movida? ¿Cómo es la movida acá? No sé cómo es la movida. Acá hay que abrir esto. Acá hay mucha gente. Hay mucha gente acá. Interesante, ¿eh? No sé si que no. Eso es interesante. Y ese caballo, a donde vaya ese cuadrupeo lo parto. Así nomás te lo digo. A cualquier lugar que vaya lo parto. Ahí. Ahí. Partilo. Me voy a ir la cámara. Mira vos, ¿qué es eso? Mira lo que quiere. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que más? ¿Qué quiere? Mira lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Mira lo que quiere el enfermo. ¿Y eso qué es? No sé. Yo qué sé. y esto se va, que hace ese caballo ahí, que hace ese caballo ahí un jaque puede dar un jaque, pero puede dar un jaque o no como poder puede, como poder puede mira, me dio un jaque, bueno, retirada me voy, y me da como un caballo ahora como un caballo, si, este si, 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 metelo, ahora viejo ah, bueno fíjate un jaque uuuh, que nervioso que me pongo con eso que nervioso me estoy poniendo, me da como un alfile y acá no con una pieza, gana gano, no quiere decir que no bueno, este se pone bravo este se pone bravo tipo, es bárbaro esto lo voy a comer y esto da miedo esta complicado esta complicado esta complicado voy a empezar a comer todo 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 lo que puede pero viene acá ah, te amenaza que es lo que amenaza comerte el caballo, cuando pueda claro saca de acá ah, se escondió se encabernó guarda, guarda lo que vayas a hacer se encabernó mirá venía acá, mirá yo que sé, maestro, yo tengo que jugar algo tengo que jugar tengo que jugar tengo que jugar tengo que jugar quiero cambiar querés cambiar esto se va esto se va bueno sigo y esto que es y esto que es y esto que es quiero cambiar si, está bien me voy me voy me fui como viste me diste un jaque me fui ah, me diste un jaque ya estaba en uno ya estaba en uno acá perdón como ahí no estaba ahí si le habías pegado un jaque jaque en blanco se fue para negro viejo jaque en blanco me fue negro no seas tramposo viejo sos tramposo pero tramposo son ustedes sos tramposo viejo tiempo señor tiempo señor jaque jaque mate no puede cobrar tiempo pa fuera señor pa fuera maestro no tiene tiempo señor pa fuera señor pa fuera señor